Muchas gracias, senadora presidenta. Justamente hablando sobre el gravísimo problema de seguridad que tiene nuestro país y específicamente en relación a las personas candidatas asesinadas en los últimos tiempos, pero por supuesto en este proceso electoral que ya van 25 personas que han perdido la vida, por el simple hecho de querer representar a sus comunidades. Sí quisiéramos hacer desde Movimiento Ciudadano un pronunciamiento muy claro al respecto, porque no podemos ni normalizarlo ni tampoco pasarlo por alto. Y sin duda el Senado de la República tiene mucho que hacer al respecto, al igual que la Cámara de Diputados, ambos con las atribuciones y responsabilidades que tenemos como Congreso de la Unión. Primero decir que nuestro más sincero pésame a todas sus familias y a las comunidades que han perdido personas en esta guerra contra el crimen organizado que se ha declarado desde hace ya varias administraciones, empezando por el PREAN, seguido por Morena, y que claramente ha demostrado ser una estrategia fallida. El hecho de que personas que quieren ser candidatas y representar a sus comunidades se vean en medio de esta ola y esta escalada de violencia, solamente quiere decir una cosa, que si ellas y ellos con la visibilidad que tienen están siendo víctimas de esta violencia y esta ola criminal, imagínense lo que está viviendo la población en sus territorios y en sus barrios. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales no podemos voltearnos para otro lado, porque es la comunidad entera la que está doliéndose de esta ola y de esta estrategia fallida de seguridad. Es por eso que desde Movimiento Ciudadano hemos presentado la semana pasada una iniciativa de ley para poder coordinar la actuación tanto del Instituto Nacional Electoral como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para crear una comisión y un protocolo que se encargue exclusivamente con personal y presupuesto específico a darle seguridad a las personas candidatas. No solamente está en riesgo la seguridad, como ya ha sido acreditado en los territorios, sino también la democracia, porque parece que una bala es la que está decidiendo quién va a gobernar los territorios de este país y no así el voto popular en las urnas. Muchas gracias.